Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo voy a compartir cómo corrijo el color en mis vídeos, ten en cuenta que yo grabo con una cámara de 8 bits, entonces lo primero que debo intentar es grabar pues ya cogiendo los colores bastante bien en cámara y realmente los ajustes que hago son menores, ¿no? Aún así voy a compartir contigo cómo logro pues mejorar un vídeo como este, lo que estás viendo es tal cual ha salido en cámara, ¿vale? Es el vídeo que hice el otro día de cómo pues solucionar el problema de las interferencias que se producen en algunas cámaras a través de la entrada de Jack, ¿no? Este era el vídeo y lo que vamos a ver es cómo lo corrijo, ¿vale? Lo primero que hago siempre es añadir una capa de ajuste, un adjustment layer, como estás viendo que lo estoy haciendo ahora mismo, porque de esta forma no voy a tocar el vídeo original sino lo que voy a hacer es una capa de ajuste, ¿vale? Si por lo que sea no me gusta el resultado siempre la borro y ha quedado todo tal cual estaba originalmente, ¿vale? Entonces esto es una buena práctica, además si tuviese un montón de clips pues esta capa de ajuste aplicaría a todos ellos, no tendría que ir copiando y pegando las propiedades, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos, esta capa de ajuste y lo primero que hago es pues buscar aquí custom loot, ¿vale? Y le vamos a aplicar un loot especial que tengo para la corrección de color, ¿vale? Entonces, a ver si lo hemos metido, es pinchar, arrastrar, ¿vale? Y ahí lo tenemos, ¿vale? Ya tendría sobre la capa de ajuste aquí la entrada para meter el loot. El loot que yo utilizo para estos ajustes se llama el color... Bueno, vamos a ver cómo se llama este en concreto... Se llama Battery Natural, ¿vale? Natural Rec 709 y aquí como ya viene con color, yo cojo el menos 2 de contraste, ¿vale? Como veis ahora esto ha quedado muy mal, pero tranquilo que ahora lo vamos a arreglar, ¿vale? ¿Qué sucede? Que el vídeo de atraería color y este le está metiendo color, ¿vale? Entonces, vamos ahora a corregirlo, ¿vale? Para eso venimos aquí y ves que seguimos trabajando la capa de ajuste y vamos a bajar la saturación global de todo, ¿vale? Y vamos a quitarle también saturación en las sombras, ¿vale? Las sombras no deben ser manchurrones, digamos, de color. Las sombras son grises y por lo tanto no deberían tener color o un poco color. Y podemos aquí en las sombras bajar color, ¿vale? Veis que ya esto está mejorando poco a poco, ¿vale? Entonces, una cosa importante cuando venimos aquí es que esto no debería estar después del LUT, sino antes, ¿vale? Entonces, cuando se hace la corrección, el color correction, aunque utilicemos un LUT, en este caso es un LUT natural, o sea, no es un LUT de añadir color o mucho color, sino que realmente es intentar preservar la imagen y mejorarla en aspectos de contraste y tal. Siempre se pone el LUT lo último, ¿vale? Esto es importante, se pone lo último. Pero se pone, ¿vale? Se pone para que cuando yo esté haciendo aquí los ajustes, las correcciones, esté viendo ya en pantalla el resultado que voy a lograr a través del LUT, ¿vale? Por lo tanto, aunque los ajustes los hago en la capa previa, ¿vale? O en el nodo previo, si esto fuera ese Da Vinci, que en este caso es Final Cut, ¿no? Pero digamos que en el nodo previo hacemos los ajustes, pero tenemos ya el nodo de LUT para poder ver en pantalla el resultado, ¿vale? ¿Qué estoy viendo aquí? Bueno, la imagen, aquí podemos comparar, ¿vale? El antes y el después, si quito los efectos, así es como estaba originalmente, así es como vamos de momento, y se aprecia, aunque quizá mejora el contraste, percibo que la cara se oscurece un poco después de aplicar los efectos, y esto no debería ser así, ¿vale? Entonces, vamos a ir de nuevo aquí, y vamos a intentar mejorar, darle un poquito más de luminosidad a la cara. Bueno, algo que a veces también puede pasar es que, por ejemplo, percibamos que los labios, por ejemplo, estén demasiado rojos, ¿vale? Si es así, nos vendríamos aquí a las curvas estas de Hue Saturation, o Matiz Saturación, que sería en castellano, y si le das aquí al lapicito, puedes seleccionar el labio, y te dice que este tono de este labio, imaginaos que esta línea como si fuese continua, ¿vale? Como si fuese un círculo, ¿vale? Entonces, entre los dos puntos, entre este y este, está este, ¿vale? Este, que además ya me viene indicado con la raya, si lo bajamos un poquito, ¿vale? Le bajamos también la exposición, ¿vale? La saturación de colores en los labios, ¿vale? Ten en cuenta que esta tonalidad del labio también, esos colores realmente están en el resto del rostro, ¿vale? O sea, que tampoco nos podemos pasar mucho, imaginaos si yo hago así, ¿vale? La he convertido todo en blanco y negro, el rostro, ¿lo veis? La imagen ha quedado todavía en colores, la planta, el marrón, está todo en colores, pero mi piel, que aquí es donde elegí un tono de labio, ¿vale? Si lo exagero y lo quito la saturación, me he convertido yo en blanco y negro, ¿no? Me parecería aquí una persona muerta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque aquí estamos tocando el color del rostro, ¿vale? Si me paso, subo, me convierto aquí en rojo y sigue toda la imagen igual, ¿lo veis? Solamente soy yo, ¿vale? Entonces, aquí es donde estamos ajustando algo que afecta lógicamente al tono de piel, ¿vale? Entonces lo bajamos un poquito solo, pero por el tema del labio, ¿vale? Ya lo corregiremos por otro lado, ¿vale? Entonces, vamos a volver aquí y vamos a poner otra vez el color board y vamos a ver un poquito la exposición como la tenemos, ¿vale? Vale, si vemos esto, bueno, podemos estirar un poquito las sombras, ¿vale? Todavía aquí he recorrido hasta acercarnos al cero, ¿vale? Entonces en exposición las sombras se pueden bajar y mejora el rango dinámico. Aquí, en las altas luces, hay poco margen ya, ¿vale? Esta parte, como veis aquí, en este extremo estaría quemado. Este punto se refiere aquí, justo en la vitrina, ¿vale? En la vidriera esta, que bueno, esto no tiene ninguna importancia. Nadie tiene interés en ver qué hay a través de este cristal, ¿vale? Si volvemos aquí al rostro, bueno, podríamos intentar... Aquí, ¿dónde está la parte más de luz? Aquí, ¿no? En esta parte. Aquí en la mejilla ya hay poco que podamos levantar, ¿no? Pero si quisiésemos levantar un poco, pues variamos por el highlight. Pero si queremos dar un poco más de luz al rostro, a lo mejor hay que hacer al revés. A lo mejor hay que bajar un poquito de esta mejilla, a través de aquí, para poder levantar un poco desde el central. ¿Ves? Y ahora estoy subiendo esta bola hasta que esta gráfica toque la línea, ¿vale? Lo vemos aquí. Lo que pasa es que esto nunca llega a tocar, ¿no? Lo vemos. Y además las sombras también se han levantado, ¿vale? Entonces volvemos otra vez aquí y hay que hacerlo realmente a través del highlight. ¿Vale? Ahí estaría, ¿vale? Vale. Vamos a ver los tonos de piel como están. Quizá estoy un poquito rojo, ¿no? Podríamos pensar. Entonces vamos a volver a lo de antes. Color wheels. También se puede hacer a través de los color wheels, ¿vale? También podemos aquí, pues, darle un poquito de tonalidad, cambiarlo a través de esto, ¿vale? Pero vamos a hacerlo mejor por la rueda de antes, o sea, por lo de antes, ¿vale? Hue Saturation. Entonces, vamos a intentar esto hacerlo un poquito menos rojo y un poquito más naranja. Para esto vamos a coger el lapicito otra vez. Aquí estamos en Matiz Saturación, Hue Sat, y vamos a coger la frente. ¿Vale? Ya la tenemos. Y, eh, fijaros que si... Vamos a ver, este es el medio. Si lo tiro para allá se va a ir, mi cara se va a hacer rosa. Pero si le tiro hacia la derecha se va a acercar, lo vemos, hacia el tono más naranja, ¿vale? Por lo tanto, si yo la muevo un poquito, ¿lo vemos? No sé si lo vemos. Ahí... Fíjate que cuando yo estiro por aquí, por la derecha, aparece por el otro lado, ¿vale? ¿Has visto que aparece aquí? Ahí, en realidad, ¿ves? Estamos jugando con los matices. Entonces, ahí la cara está un poquito más naranja y un poquito menos roja, ¿vale? Ya no la cara, sino en general el tono de piel, ¿vale? Vamos a ver qué tal esto se mueve. Vale, entonces vamos a volver a ver el antes y después de lo que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a quitar los efectos. Fijaros, esto es el vídeo antes. Está un poco lavado, ¿vale? Está un poco washout, ¿vale? Está un poquito lavado. Cuando le damos, mejora el contraste. Y en general, yo creo que está mejor, ¿vale? Es verdad que sigo teniendo un poquito la sensación... A ver, bueno, este es el tono de piel. Para mí tiene demasiado color este tono de piel, ¿eh? Hay gente que le gusta el color así. Yo sigo viéndole mucho color aquí esto. A ver, vamos a ir aquí. Y vamos a elegir otra vez el color board. Saturation. Vamos a bajarle un poquito las altas luces. Aquí está, es un tono de piel más natural, ¿no? En los tonos medios, la piel está principalmente en los tonos medios. Por lo tanto, aquí no le quito nada. Si acaso, si me pasase bajando el resto, pues lo subiría, ¿vale? Pero aquí lo que estamos haciendo es que las sombras le hemos quitado color. A las altas luces también. Pero las pieles han quedado con su color natural, ¿no? A ver. Entonces, vamos a ver aquí otra vez. Vale, aquí que por ejemplo se ve bien la piel. Vamos a ver de nuevo el antes y después. Sin nada, con la corrección que hemos hecho. Sin nada, con la corrección. Bueno, esto ya es una cuestión de gustos, ¿vale? Habrá gente que diga, pues no me gusta la corrección que has hecho. Puede ser, ¿no? A ver, esto es sin nada, con la corrección. Está claro que mejora el contraste de todo. Por ejemplo, fijaros el pelo. Fijaros cómo cambia el pelo, ¿no? Y bueno, la camiseta. Quizá la imagen original está demasiado verde. Ojo, las paredes de mi casa tienen un tono entre gris y verde, ¿vale? Es decir que esto no es un blanco. Esto es un tono verdoso que tienen mis paredes. Pero aún así la imagen, a pesar de ello, está un poco verdosa, ¿vale? Cuando le damos a aplicar la corrección que hemos hecho, queda esta forma, ¿lo veis? Y yo creo que ha mejorado, ¿vale? Fijaros. Ahora fijaros que básicamente el rostro ya no se oscurece tanto como nos pasaba antes, ¿vale? Vemos antes, después, ¿vale? Y bueno, es verdad que este lado de la cara, aquí, originalmente ya estaba un poco quemado, y con poca información, y después de aplicar la corrección, sigue igual. Es decir, donde no hay, no se puede sacar, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a dar por bueno aquí, ¿vale? Este es un poco los ajustes que hago con Osloot. Quizá, quizá vamos a hacer todavía otro ajustillo más, todavía en exposición. Vamos a ver. Esta alta luz, vamos a ver si puedo recuperar ahí un poquito. Pero ahí, es que no, o sea, es que no tiene ya, está perdido ya. A ver, vamos a bajar un poco. A ver, aquí tenemos que estar siempre mirando, al que toquemos las ruedas, tenemos que estar mirando aquí, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Entonces, vamos a marcar bien la capa de ajuste. Vamos a ver cómo se mueve. Ten en cuenta que esto se va moviendo con el tiempo, entonces vamos a ir viendo el movimiento para ver si hay recorrido para mover o no. Aquí no hay ningún recorrido, ¿vale? O sea, esto ya está estirado todo lo que se puede estirar, ¿vale? Pero es por aquí arriba donde sobra, ¿vale? Entonces, vamos a bajar y dejarlo algo así. A ver, claro, esto lógicamente estamos oscureciendo un poquito la imagen, ¿vale? Entonces, cuando ahora hagamos la prueba del antes y después, como venía yo aquí, antes y después, claro, estamos oscureciendo la imagen, ¿no? El problema es que el rostro, cuando estás en algo así, ¿vale? Que es una persona que habla, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, a la hora de poner el luz no debería oscurecer la cara, ¿vale? Entonces, vamos a volver otra vez a ajustar aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer para que no se produzca esto? Vale, vamos a intentar ver si podemos subir aquí la cara, ¿ves? Le he subido la cara, habiendo mantenido bajos los highlights. De esta forma, aquí sigue siendo escasa la información, pero sí la hay, o sea, aquí se ve todavía rostro, y la cara ha quedado más iluminada al subir las medias luces, ¿vale? Ahora sí que seguramente, cuando venga aquí, antes, después. Fíjate, ahora sí que hemos conseguido por fin que el rostro no se oscurezca y quede la imagen más contrastada, ¿vale? Antes, después. Vamos a ver cómo se mueve esto y las diferentes partes que hay aquí, ¿vale? Hemos visto antes el tema de la piel, la mano, la mano está bien, tiene textura, como vemos aquí. Aquí está toda la textura de mi piel, ¿vale? Y vamos a darle un poquito al play. Ok, entonces, ahora sí que veo un rostro iluminado, ¿vale? Vamos a quitarlo, para ver, antes, ¿vale? Y después, antes, después. Bueno, los cambios son muy sutiles, claro, yo lo que hago es una corrección básica, aquí cambia ligeramente la tonalidad, quitando un poco el verdoso y estamos ajustando el contraste realmente, ¿vale? Con este LUT, que es un LUT, como hemos dicho, de tipo natural, ¿vale? Se llama Battery, ¿vale? Battery, si piensas cómo es la mantequilla, ¿no? Pues parecido, pero acaba en Y, ¿no? Battery. Y bueno, esta es la técnica que yo utilizo, así que, bueno, me interesa conocer un poco vuestros comentarios, cómo lo veis, cómo lo hacéis vosotros y así seguimos la conversación debajo del vídeo. Venga, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.